El presidente de la república celebró la alianza público-privada que permitió la inauguración hoy de un nuevo centro de atención permanente en Jocotán, Chiquimula, que forma parte de la ampliación de la cobertura de los servicios de salud para los no menos de 40.000 habitantes del departamento en cuestión. Gracias a la empresa privada y a la municipalidad por estar aquí presentes y estar dispuestos junto con el Estado y el gobierno a construir un centro de atención permanente con especialidades para la mujer, dijo el mandatario. A Morales lo acompañó la primera dama de la nación, Patricia Marroquín, y los ministros de Defensa, Luis Miguel Ralda, Desarrollo Social, Carlos Velázquez Monge, el viceministro de Salud, Julio Humberto Culindres, representante de Fundación Tigo, Mario López, representante de Esperanza de Vida, Carlos Vargas, el representante de Cementos Progreso, José Raúl González y el alcalde del referido municipio, José Carrera, que conformaron el equipo que coordinó la realización del nuevo CAPA. Y ahora que vemos ahí el nombre de ella plasmado, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos los que han participado. Gracias a la empresa privada. Quiero agradecer a Cementos Progreso, a Cementos Novela, quiero agradecer a Tigo y Fundación Tigo por estar acá presentes y estar dispuestos juntamente con el Estado y con el gobierno, que somos servidores públicos, a poder compartir con nosotros la posibilidad de construir un CAPA, un Centro de Atención Permanente con las especialidades para la mujer y para los niños. También quiero agradecer a la administración municipal, al alcalde que ya está prometiendo que sea reelecto o no sea reelecto por 10 o 20 veces más, quiera Dios que tengamos buenos alcaldes siempre, comprometiéndose para que lo que aquí se ha sembrado pueda seguir creciendo y convertir a Jocotán y a la región Chortí en un punto de referencia a donde todos quieran ir y todos quieran hablar cosas buenas, porque van a decir allá hay salud, yo quiero ir, porque allá me van a curar. Quiero agradecer al Ministerio de Salud porque desde el momento que se giró la instrucción estuvieron trabajando. José Raúl González de Cementos Progreso destacó que es un gran honor ser parte de este esfuerzo colectivo orientado a mejorar la salud de todos los habitantes de este bello municipio y de esta región. Este es un ejemplo de cómo la iniciativa privada y el gobierno podemos trabajar juntos en una misma dirección. Si seguimos trabajando así, podremos cambiar nuestro país, añadió Mario López de Fundación Tigo. El nuevo complejo asistencial que lleva el nombre de la esposa del presidente demandó una inversión de 8.5 millones de los cuales 1.2 millones provenieron del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 1.000 millones del Ministerio de la Defensa, 80.000 del Mides, 1.000 de la Municipalidad del Lugar, 2.000 millones de Fundación Tigo, 1.000 de Esperanza de Vida y 80.000 quetzales de Cementos Progreso. El centro de atención cuenta con tres edificios que funcionarán para la consulta externa, emergencia y área administrativa, así como un centro de acopio, muro perimetral y estacionamiento. Además, tiene la capacidad para efectuar 500 consultas externas mensualmente, atender 200 emergencias y 90 partos.